Buenos días, mi querido Sergio, buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también agradecer a quienes nos siguen en sus redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos a este Senado de la República, la casa de la oposición. Alrededor de Claudia Sheinbaum hay mentiras, cortinas de humo, falsedades, promesas incumplidas y ahora sabemos que plagió su tesis. Cada día que pasa y la UNAM no lo investiga, deja muy mal parada a nuestra casa de estudios. De las pocas cosas que la señora Sheinbaum tenía limpio era su expediente académico, sin embargo, hoy está manchado por falta de integridad. La evidencia de plagio que se ha hecho pública sobre su tesis de licenciatura deja a la vista su falta de ética, lo cual debe ser investigado de inmediato por la UNAM, como sí lo hizo con la abanderada del frente. La señora Sheinbaum, pues es universitaria, todos lo sabemos, incluso lo publicita de manera insistente. Pero hoy también sabemos que copió fragmentos completos de una investigación científica que le pertenecía a otra persona y la hizo pasar como suya. Según la guía rápida sobre plagio y derechos de autor de la UNAM, existe plagio, y quiero abrir comillas, cuando alguien presenta como suyo las ideas o el trabajo de alguien más, de forma total o parcial, lo cual ha quedado ampliamente demostrado en el caso de Sheinbaum Pardo y obliga a la UNAM a investigar. Dicha guía establece que cuando existe presunción de plagio se debe acudir ante los tribunales universitarios para que se investigue, se demuestre y se castigue por lo que es necesario y urgente que así como de manera expedita las autoridades universitarias exigieron al Comité de Ética de la UNAM se investigara el informe de titulación presentado por la representante nacional del Frente, pues también lo hagan con la tesis de licenciatura de la señora Sheinbaum. El 18 de septiembre hubo señalamientos sobre un supuesto plagio de la representante nacional del Frente y tan solo dos días después la UNAM informa el 20 de septiembre a las 14.50 horas que ante las recientes publicaciones en medio de comunicación y redes sociales, el rector Enrique Graue pidió al director de la Facultad de Ingeniería se turnara el asunto al Comité de Ética. Ahora, desde el día 22 de septiembre, esto ya tiene 10 días que se hizo público el presunto plagio de Claudia Sheinbaum en medios de comunicación y en redes sociales, la UNAM aún no ha solicitado a la Facultad de Ciencias ni al Comité de Ética que aborde la falta de integridad y honestidad académica de la señora Sheinbaum. Pues, ¿qué pasó en la UNAM? ¿Por qué? Para la representante del Frente solamente se tardaron dos días y hoy para la señora de este movimiento oficialista llevan 10 días y aún no han empezado a investigar. Como universitaria de nuestra máxima casa de estudios y como senadora, le solicito respetuosamente al rector Enrique Graue Wichers, pues, mida con la misma vara y envíe al Comité de Ética la tesis de la señora Claudia Sheinbaum Pardo para que los mexicanos puedan saber con exactitud el tamaño de su plagio. No es a través de largos tuits como los que ha hecho la señora Sheinbaum con lo que se debe aclarar o más bien justificar el plagio de su tesis. Ya sabemos que en Morena les gusta mentir y, por ejemplo, pues ahí están las más o menos dos horas en promedio que López Obrador ocupa todos los días desde las mañaneras para mentir. Por cierto, en promedio miente o hace afirmaciones no comprobables en 103 ocasiones. La opacidad, el engaño, la simulación y la falta de resultados son el sello distintivo de los funcionarios de la 4T y Sheinbaum no es decepción. Dejó hecho un caos a la Ciudad de México. Abandonó por completo los problemas que más afectan a los capitalinos. No hay seguridad, no hay un sistema de transporte digno y la corrupción tras los contratos a modo demuestran que ha sido una pésima servidora pública. Cada día que pasa se deja al descubierto la falta de calidad moral y ética del aspirante presidencial de Morena. No es capaz de aceptar el plagio de su tesis, como tampoco ha sido capaz de aceptar su responsabilidad en la tragedia de la línea 12 y en la tragedia del colegio Repsamen. Cierro diciendo, la UNAM debe investigar el plagio de la señora Sheinbaum. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Ser, Chetrae, tienes el... Gracias. Gracias. Muchas gracias, senadora. Arrancamos con la pregunta. La primera es de Karina Aguilar. La pregunta, en el actual sexenio se han encontrado más de 2.800 fosas clandestinas, en promedio una por día. ¿Cuál es su opinión sobre este tema y la actuación de las autoridades ante ello? Sí, leí tu nota, Karina. Bueno, leí la nota del periódico. A ver, me parece que es necesario, primero que nada, decir que hay una crisis forense en este gobierno de López Obrador. No hay presupuesto para que tengamos, pues, certeza de qué está pasando con las personas que son encontradas, con los restos humanos de las personas que son encontradas. El gobierno, yo diría, lamentablemente renunció a su obligación de búsqueda. Hoy, quienes buscan a sus hijos, a sus familiares, son las propias madres, con sus propias manos y con sus propias herramientas. Es claro que, pues, en este periodo que está en marcha en el espacio legislativo, estamos obligados a exigir más recursos y también estamos obligados a exigirle a López Obrador que no desaparezca a los desaparecidos. Esto que intentan hacer desde el gobierno de manipular las cifras de las personas desaparecidas es algo terrible porque invisibiliza, borra a las personas desaparecidas y revictimiza a sus familias. Gracias, senadora. Carlos Guzmán le pregunta sobre el tema de lo acontecido en Chiapas, tanto con la muerte de migrantes cubanos en un accidente y la incursión del cártel de Sinaloa en frontera con Malapa. ¿Sería que, en definitiva, al igual que en Zacatecas, Sinaloa, Michoacán, Chiapas ya es el cuarto estado fallido del país? Más aún con la aparición esta mañana de mantas donde supuestamente los mismos chapitos prohíben, ante el vacío del Estado mexicano, la elaboración de fentanilo. Bueno, primero voy a decir que sí es lamentable lo que se está sufriendo en Chiapas. Es una tragedia y es una tragedia generada desde el gobierno federal que, por cierto, atraviesa a todo el país. No hay una estrategia migratoria, no hay una estrategia para hacer que se respeten los derechos humanos de los migrantes. Es una vergüenza que el señor Garduño siga siendo el titular del Instituto Nacional de Migración. Es necesario exigir la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración. Garduño es el peor ejemplo de los servidores públicos. Esa institución está plagada de corrupción y de muerte. Que siga ahí demuestra cómo a López Obrador la vida de los migrantes y la vida de los mexicanos no le importa. Es, yo diría, es una de las peores caras, de los peores rostros de este gobierno. El dejar en estado de indefensión a los migrantes, el colapsar las ciudades mexicanas y a sus habitantes, todo porque no hay una estrategia de migración, es claramente el peor rostro del gobierno de López Obrador. Y lo hacen porque cada migrante significa dinero para este gobierno corrupto de López Obrador. Porque cada migrante tiene que dejar los ahorros de su vida y de su familia para intentar llegar a Estados Unidos. Y ese dinero va a los bolsillos de los corruptos de Moreno. Gracias, senadora. Rubén Arizmendi le pregunta sobre el aniversario del 2 de octubre, la participación entonces del ejército y a la distancia, ¿qué opina en relación a esto de la militarización del país por parte de la Cuarta Transformación, que no tomó este hecho histórico como una advertencia clara? Bueno, ya vemos cómo López Obrador ha claudicado en muchísimas de sus consignas. Ya vimos cómo López Obrador ha dejado en un cajón guardado aquellas luchas por las que él pugnaba y por las que él luchaba. Hoy lo que López Obrador quiere es dinero y poder. No quiere el bienestar de los mexicanos, no quiere la seguridad de las familias, no quiere policías eficientes. Lo que quiere López Obrador es solamente seguir viviendo en estos privilegios que les da un palacio o en los que podemos ver a sus familias rodeados de excesos. Claramente el 2 de octubre no se olvida y no se olvidará porque nos recuerda que la seguridad, que el Estado de Derecho, que la ley debe ser protegida y salvaguardada por las autoridades. Hoy lamentablemente no tenemos a ese gobierno que tanto se requiere en este país, pero lo tendremos, a futuro lo tendremos. Perdón, senadora, creo que no, no me llegó. Senadora, agradecerle mucho su participación, agradecerle a DAS y los compañeros de la fuente. Son todas las preguntas que tenemos registradas, les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos construyendo. Muchas gracias, buen día y buena semana. Muchas gracias, que tengan la mejor de las semanas, mucho éxito. Y bueno, pues aquí seguiremos en el Senado de la República. Esta semana será una semana de sesiones. A sus órdenes.